...inmediata, ¿no? Tiene que ser algo muy general, algo que atraiga de primera. Hay gente que tiene ese ángel que atrae, y eso es lo primero que impacta. Entonces, es algo muy general, ¿verdad? Porque ciertamente hay muchas mujeres que dicen que en su relación heterosexual señalan que no fue que estuviera muy galán o no, que no fue el dinero, sino que tenía encanto. A una mujer, para que le guste un hombre, bueno, necesita que sea más que una bonita fotografía, ¿no? Para que se integre, para que se comprometa con un hombre. Lucia, ¿y usted no será en un futuro, no sé, volverse a enamorar de un hombre? Yo creo que por el momento no. Para mí, mi decisión está con mi tarea, y es la que quiero llevar. Y es muy definido el asunto. Y es la que quiero llevar a cumplir años de estar en esa relación. Su mayor temor, ¿cuál es? La intolerancia, la discriminación, pobre hacia mi hijo. Que la gente intolerante pudiera hacerle daño. Ese sería el temor. Que lo pudieran agredir a él a través suyo. Es decir, agrediéndolo con su preferencia sexual, en este sentido. Con intolerancia, sí. Bien. Bueno, pues algo más que quiera agregar, Luceno. No, yo creo que... Por el momento así quedamos. Así lo dejamos. Le comentamos al público televidente, Radio Escucha, este programa que ahora nace. Vamos a mantenerlo de 6 a 7 todos los lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes, de 6 a 7, hora alegrillos. La próxima semana vamos a tener otra interesante entrevista con mujeres lesbianas, pero ahora parejas lesbianas. Seguramente Lucero también nos va a poder acompañar o nos va a permitir accesar a parejas lesbianas para tener un entorno diferente y poder abordar este tipo de asuntos. Entonces, le recordamos la cita en hora alegrillos, este próximo miércoles de 6 a 7 de la tarde. Le esperamos para continuar con estos temas y, por supuesto, invitándoles al público radioescucha y televidente a que puedan participar a través de los teléfonos que tenemos en cabina 813-8040 y 813-4400. También lo pueden hacer en el interior del Estado, anteponiendo 618 a los números ya indicados. Les esperamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Que tengan muy bonita tarde. Te esperamos en la próxima emisión de Por Alegrillos, la política como nunca la habías escuchado.